¡Gracias! 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 ¡Ya! 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 Puede venir la prensa, la prensa, la prensa. Muy bien, muy bien, declaraciones. Hoy mache ich mein Tor, número 134. Ich werde den Rekordbröchen umberte der Wester Auslandisch Bundesliga todo eso quiere decir gracias Optimus muy amable gracias gracias escucha que bueno aprendió alemán Dios mío ahí está que quieres muy bien no sé por qué pero ese no es alemán es un gangoso imbécil no sé por qué pero tengo un presentimiento no sé que en este partido frente al Borussia voy a meter el gol que me hará romper el récord de la Bundesliga mi gol 134 como el máximo artillero y lo quiebro a Giovanni Elber seré el máximo volador extranjero esta tarde me consagro si tengo esa corazonada no sé lo único que me da pena lo que me llene de tristeza que en el momento más importante y mi vida el momento más histórico de mi vida deportiva no esté presente no esté a mi lado el Prozor Autori mi Prozor mi Prozor como lo extraño yo sabía yo sabía que él me tenía presente hasta en sus sueños me extraña no puede vivir sin mí soy su alma gemela esto parece un capítulo de una telenovela brasileña entre Reinaldo Parías y Sonia Braga lo veo tan ilusionado tan entusiasmado hace tiempo que no lo veía qué guapo que está está tan entusiasmado que se me partiría el corazón en mil pedazos si no lograra su gol 134 y no es por nada pero hace 287 partidos que no mete una nada bueno qué hago qué hago está demasiado lento este muchacho ya se parece a los de la OMP qué hago qué hago ya no puedo más con esta angustia y ahora cómo hago porque aquí en Alemania los árbitros no se dejan romper la mano ni con coma qué hago qué ya sé me voy al otro equipo no 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 que si digo que me voy al otro equipo es porque me voy al equipo contrario al Borussia a sobornar a los jugadores para que dejen meter su gol a mi aislado todo lo que hago por ti Rorrito no sé qué raro he sentido como una presencia no sé he sentido como un frío en la espalda no sé un aliento en la nuca qué raro deben ser ideas mías a seguir calentando eso ya voy a empezar el partido con los Borussia vamos cuñado gol 134 ahí voy una cabecita sigue 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 este es el camerín de Borussia sí qué suerte que tengo justo ahí vienen el defensa Fritz Heineken y el arquero Otto Kuss voy a esconderme a ver de qué habla oh ya ya estamos listos partido un partido sensacional oyoto sí Fritz ya faltan pocos minutos para que empiece el partido con el Werder Bremen ese partido hay que anular a Claudio Pizarro ya por ningún por ningún motivo hay que dejar que mete el gol 134 ya ya hay que aguardarle la fiesta ya 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 tú sabes que conmigo o pasa Pizarro o pasa la pelota pero nunca los dos juntos ya 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 estos alemanes desgraciados no quieren que mi aillado meta su gol 134 voy a seguir escuchando a estos alemanes cabrones oye Otto sí Fritz me cuentas un marco un marco así ya como este no 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 este marco no marco de moneda marco alemán a mí ni me me yo estoy a un estoy mijo al barucha me deben dos meses de suelda o sea que el barucha está como el senceno del Cusco ya 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 qué suerte que tengo estos alemanes están recontra vicio muertos de hambre estos por unos cuantos marcos son capaces hasta de chantarse buenas disculpen son ustedes los señores Otto y Fritz no somos Air Supply no 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 somos Otto y Fritz Otto y Fritz que bueno escuché sin creer cuando estaba en las duchas que están un poco agujas no les gustaría que les haga un pequeño préstamo de un millón de euros para los dos y sin intereses ni devolución ya me interesa me interesa ya 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 muy bien pero con una condición que usted que es el defensa no lo marque a mi ahillado y usted que es el alquero se lo deje meter oiga yo me estoy refiriendo a que se deje meter el gol de mi ahillado Claudio y el millón de euros es de usted ya 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 nos permite un ratito vamos a pensar Otto 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 mira yo no atraco ningún soborno tú si quieres atraca yo soy un jugador incorruptible ajá ya ya o sea que puedo guardar en youtube el video la señora Zamora te está masajeando la espalda no me digas que tú filmaste cuando yo me agaché de coger el jabón en las luchas ya 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 entonces no he dicho nada cobremos cobremos muy bien entonces hacemos el trato ya 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 ok y ya saben usted no lo marca a mi ahillado y usted se lo deja meter el gol el gol bueno tome gracias yo voy a ver a mi ahillado que ya debe haber entrado a la cancha gorro tome pásame a Christian Dorsen gol golazo ya estoy listo y preparado para infrar la red con mi gol 134 al Borussia Mönchengrenbach que es como una especie de impidáspero en Alemania ay 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 mucha oiga caballero ya salieron al campo estos babosazos del Borussia bueno ay ay no más se acabó la pila bueno ay ya va a empezar el partido a empezar el partido y nunca hay uno el proceso ay ya lo proceso no ¡Suscríbete al canal! ¡Levántalo, levántalo! ¡Basta ya, brusón! ¡No, brusón! ¿Y qué queremos, brusón? Yo estoy ardiendo, Claudio ¡Levántalo, levántalo, levántalo! ¡Basta ya, brusón! ¡No, brusón! ¡No hay que ir! ¡Busón! Yo se sintió eso como si nos hubiésemos transportado, brusón Sí, Claudio Yo sentí como que estábamos en un sueño de barro Bueno, por Dios, brusón ¿Qué hace usted aquí, en Alemania? ¿Usted no debe estar en África entrenando ahí caníbales? Claudio Todo el esfuerzo que he hecho para venir a tu lado Y tú me tratas como un estropajo ¡Ah, no sea dramático, brusón! Pero, Claudio Todo lo he dejado por ti Para ver tu gol 134 Que hoy lo metes ¡Sí o sí! ¿Sí o sí? ¿Y cómo puede estar tan seguro que voy a quebrar a su paisano, Giovanni Elbe? Bueno, yo estuve... Profesor, ¿qué pasa? ¿Usted me oculta algo? ¿Cómo me conoce? ¡Ey! Que, que, Claudio, sí, este, me pasa algo ¿Qué cosa, profesor? Bueno, nos he sobornado con un millón de euros a Otto y a Fritz Para que te dejen meter tu gol 134 Profesor, yo le agradezco, profesor Pero, ¿cómo usted ha sido? ¿Puede ser capaz de tamaño de sacrificio? ¿Está arriesgando su vida? ¿Por qué iba a ir a la cárcel, profesor? Bueno, Claudio, es que yo... Yo, eh... ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! ¡Profesor! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no Yo te quiero ver cuando... Cuando matas el récord como goleador en la Bundesliga ¡Qué tranquilidad, profesor! Gracias Entonces, profesor Entonces, si arregló con los jugadores Entonces yo, profesor, hoy día... Hoy día lo rompo, profesor ¡Ah! ¿Qué, profesor? ¡Claudio! ¡No, no vamos, profesor! No, rompo Que hoy día rompe el récord de goleadores extranjeros en Alemania, profesor Claro Siempre me ilusiona Algún día caerás Profesor Están recontrarregados ¡Anda! Y mete tu gol ¡A triunfar! ¡Vamos! Escucha, que es una vergüenza ¡Manos! ¡Los pequé, hermanos! ¡Los encontré, amparo! ¡Los orgullo a patasca! ¡Los orgullo a patasca, hermanos! Di lo que quieras, pero bien mal lo que están haciendo, hermanos No pensé de ustedes dos Profesor Tori El aniñado, hermanos Tener que romperle la mano a los alemanes, hermanos ¿Ah? Para que llegues a hacer tu gol 134, hermanos Debería darte vergüenza Tú no tienes sangre en la oreja, hermanos ¡Ah! Es una vergüenza Aprende como a Pelé, hermanos Que hizo más de mil goles Y nunca tuvo que arreglar a nadie, hermanos ¡Ya, ya, ya, ya! Ya voy, Gregorio ¡Apaga, chueve! Por último, ¿tú no deberías estar en un exhibidor Con una pieza arqueológica En la Universidad de Yale Esperando que el Perú te recupere? ¿Pues qué estás hablando, hermanos? ¿Qué cosa estás insinuando, hermanos? Que soy un huaco, seguro ¡Ah, no estás teniendo! Me parece ser un huaco con polo, hermanos Además, no da tanto drama La cosa es meter el gol ¿O te has olvidado de... La mano de Dios ¿La mano de Dios? Claro ¿Y qué tiene que ver, Alan, acá, hermanos? ¿Ah? ¿Qué cosa tiene que ver, Alan? Oye, huevoi Nadie está hablando de la mano de Alan Claudio está refiriéndose a la mano de Dios de Maradona La mano, la mano Con la que campeonaron el Mundial México 86 Eso, la cosa es campeonar Mucha mano Encima debe darle vergüenza, hermanos Tener que romper la mano a los alemanes Y lo peor de todo Que no cabe en mi cerebro, hermanos ¿Ah? Que le gusten las aceitadas y el faenón A los tetones, hermanos Eso no pienso Tetones, no, imbécil Tetones, no Teutones, ignorante Teutones Bueno, el que tiene plata Lo acumulea la gana, mano Mira, para que sepas Sobre, Pezuñento Antes que el profesor Sobernara a los alemanes A quien ya me había vaticinado Que hacía mi gol 134 Fue el Pulpo Paul Claro, claro Che, qué mentirioso ¿Qué eres, hermano? Que nadie Ya me han vaticinado El Pulpo Paul ¿Uy, tú crees que no estoy enterado, hermano? Que yo nunca agarro un periódico El Pulpo Paul Para que te entere, hermano Ya murió, hermano Ya falleció Ya lo han incinderado, hermano Mira, para que sepas Me lo dijo el Pulpo Paul Agonizando, profesor Y me lo dijo con un tentáculo Agarrándose el corazón Pobre Pulpo Paul Le vamos a extrañar Claudio, por favor Sabes que no soporto Verte llorar Ya no le hagas tanto relleno A este chorrillano Que ni en chorrillos lo quieren Bien hecho Chorri, apóyanos ¿Qué te voy a apoyar, hermano? Ya no molestes a mi aillado Que ya tiene que ir a la planta a jugar No yodas Profesor, ya tocó el pito helado y todo Ahí, entra Sí Mi gol 134, profesor Hoy día me espera la gloria ¡Vamos! Sí, hallado Busca la gloria Y no te olvides Que ya están arreglados Ojalá que te quedes en el 133, hermano Durante 20 años Y nunca llegues al 134, hermano Chorri, apóyanos ¿Qué te voy a apoyar, hermano? Ah, entonces vete a la succe, tu madre Frida, bola, bola Esta es mía Ay, chamal Pasa la buena, pasa, pasa Chamal Este es mía, gol Aquí Vamos, dale, dale Con todo Vamos a la gloria Defiende, hermano Defiende Alemán La gloria Defiende, que no hay que se mantre La gloria La gloria Acá, acá Acá, ahí está Mira Ahí está Juega Sí, sí, está la cony No van a hacer gol, hermano Te lo dije Ahí está Va a pasar 20 años Ahí está Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Qué pasa? Muy bien Muy bien Los cabezos rusos defienden, hermano ¡Rusor! Mucha, hermano Se está moviendo el grano Voy a arreglar el grano, hermano Mécil ¿Rusor, qué pasa, brusor? Fritz y otro No aflojan No me dejan así Mi gol, señor 34 ¿Qué pasa, brusor? Claudio Paciencia y buen humor Mírame No te pongas como el gordo Chipoco y Galarretta Ya vas a ganar Ya vas a ganar Tranquilo Sigue jugando Paciencia, brusor Paciencia 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 No te dije, hermano Te lo dije Calde, hermano Eso es La bola, la bola Esta es mía Defiérate, hermano Eso es así A ver, no ha hecho, hermano No pasó nada, hermano ¡Busor, brusor! ¡Busor, pase, pase, brusor! ¡No, brusor! ¡Esa es! ¡Nada me lo ha hecho, hermano! Así te quiero ver sufrir, hermano ¡Busor! ¡Busor! ¡Busor, hermano! ¡Acomo es la bola! ¡Saque el corte! ¡Nada, hermano! ¡Málzala! ¡No, no! ¡Ah! ¡Para un lado, hermano! ¡No pasa nada! ¡Les dije, hermano! ¡Sáquen el tono, brusor! Defiende, defiende hoy, abuelo ¡Busor, brusor! ¡Busor, brusor! ¡Ya vamos tres a uno, brusor! ¡Todos los jugadores de Buenos Aires brusor han metido su gol! ¡Y falta un minuto, brusor, para que acabe el partido! ¡Vamos, sigue! ¡Pobre Claudio! Estos alemanes de media me han cerrado con mi billete ¡Ah! No me queda otra que aplicar la táctica el recurso que traje con estos alemanes ¡Ey! ¡Ey! ¡Otos! ¡Otos! ¡Ya voy! ¡Ven, ven, ven! ¡Ey! ¡Otos! ¡Te veo un poco agotado! ¿No quieres un poco de agua? ¡Sí! ¡Toma allá! ¡Gracias, gracias! ¡De nada! ¡Sigue nomás! ¡Fritz! ¡Sí, profesor! ¡Ven! ¡Sí, profesor! ¡Te veo bien cansado! ¡Otos! ¡Otos! ¡Debe ser por la edad! ¡Sí! ¡Toma un poco de agua! ¡Gracias! ¡Sigue jugando! ¡Gracias, profesor! ¡Gracias! ¡Acá! ¡Faltan 10 segundos, profesor! ¡Sigue, sigue, Claudio! ¿Qué pasa? ¡Lo veo mareado! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Heineke? ¡Otos! ¡Ahí está! ¡Otos! ¡Otos! ¡Claudio, insiste! ¡Insiste! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Mi gol! ¡134! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol 130! ¡Gol 130! ¡Gol 130! ¡Gol 130! ¡Lo hice, profesor! ¡Lo hice! ¡Gamión, profesor! ¡Fresor! ¡Aquí, Claudio! ¡Fresor! ¡Ya invénsele, ahí nomás! ¡Fresor! ¡Usted es un genio! ¿Cómo hizo para... Si duerme todo es... ¿Cómo hizo para dormir a los salesmanes, profesor? ¡Es muy fácil, ahillado! Traje un poco del agua del mismo botellón con el que durmieron a los hijos de Ascovichos. ¡Buena, profesor, buena! ¡Qué vergüenza, mano! ¡Ya los pesqué nuevamente, mano! ¡No contento con reventarle la mano a ese par de payasos, mano! ¡Lo peor que han hecho es hacerlo dormir con un 10 de pan, mano! ¡Esa es una vergüenza para ustedes, mano! ¡Pero esto no se va a quedar así, mano! ¡Porque yo me voy a quejar a la rifa y ahí van a ver, mano! ¡A la rifa imbécil! ¡A la fifa se dice rifa! ¡Sí, espera, no! ¡Sí, claro! ¡Pero igualito, mano! ¡Yo me voy con el tío! ¡Yo sé pláter! ¡Y ahí me van a ver! ¡Van a ver con el tío pláter! ¡Vas a ver! ¡Ahí me voy a ver, mano! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Ah! ¡Eso necesitaba, profe! ¡Ah, donde la fifa! ¡Van a ver! ¡Ah, donde la fifa! ¡Yo voy a ir donde la fifa y cuando van a verla! ¡Jesús, qué buena! ¡Mire! ¡Ni el p*** se mueve! ¡Gracias, Claudio! ¡Ahora sí! ¡Qué calor que hace, profesor! ¡Me gasto muchas energías! ¡Estoy deshidratado, profesor! ¡Yo también me pudo de calor! ¡Refresquémonos un poco, Claudio! ¡Festejemos el truco, profesor! ¡Así es! ¡Ahí está! ¡Salud, profesor! ¡Salud, Claudio!